A ver, que sí, que sí, que aunque no lo creéis, todo esto que vemos aquí es lo que me queda del faro anterior. Es un faro de altas prestaciones de Mercedes. Y bueno, en este vídeo vamos a estudiar su circuito y vamos a ver cada uno de los elementos. Voy a intentar ponerlo en marcha porque está hecho un asco, no lo han donado al centro, había dado un golpe y bueno, le ha caído agua por todos lados, pero sí creo que voy a poner alguna cosita en marcha. Empezamos. Vale, rápidamente, antes de empezar a encender las lucecitas, vamos a ver el esquema eléctrico. Este es el esquema eléctrico de nuestro faro, a ver, aquí lo pondrá, de nuestro faro, ah, izquierdo, bien, vale. Voy a hacer esto un poquito más grande, ya me pasó, ya me he pasado, un poquito más pequeño. Vale, aquí está nuestro faro izquierdo. Todo lo que hay dentro de la línea de puntos, o que se pone de color verde, es nuestro faro izquierdo. Tenemos por un lado el conector, donde entran los cables, el enchufe al faro. Tenemos la unidad electrónica de control y esto controla, pues, lo que son las luces de señalización, controla el módulo de luz de carretera y el módulo de luz de cruce. Este módulo se tenía, os recuerdo que tiene un ventilador que va a refrigerar el disipador, también controlado por la unidad electrónica de control y tiene un servomotor. No, eso es un motor paso a paso. Es un motor paso a paso. Cuando veamos cuatro cablecitos, pues, lo normal es que sea un motor paso a paso. ¿Qué más tenemos? Vale, pues, lo que controla al faro, pues, como siempre, pues, tendremos la... Voy a hacerlo más pequeño. Vale, la batería, por supuesto, necesita 12 voltios para funcionar. Necesita también, bueno, un sensor inteligente de batería. Esto lo han metido aquí, pero no tiene nada que ver con el faro, es para comprobar el estado de la batería. El relé de conexión, vale, este le va a mandar positivo al faro, a la unidad de control. Y tenemos, pues, algún fusible. ¿Esto qué es? Fusible... Bien, ¿esto qué es? Esto es sensor de eje trasero, vale, para controlar la altura de luz del módulo de cruce. Vale, para no deslumbrar automáticamente. Cuando echemos una caja de patata en el maletero, pues, el faro va a bascular hacia abajo para no deslumbrar al que venga delante. Sistema de esténico central, hay comunicación directa con este calculador. ¿Qué más? Bueno, bien, también llegan los CAN BUS, como vamos a ver, llegando los dos calcitos de CAN BUS a la unidad de esténico de control. Una cosita más por aquí, unidad de mando de cerradura. Bien, esto para cuando desbloqueemos las puertas, pues, vía CAN BUS, esto es CAN BUS, encendemos la luz de bienvenida del piloto de señalización. Y ya está, un par de fusibles más por aquí y se acabó. Bueno, eso es nuestro faro. Lo dicho, faro de Mercedes-Benz, leo altas prestaciones y, bueno, de ahí no pasa. Tenemos, tenía por aquí una etiqueta. Sí, aquí está. ¿Vale? Fabricado, montado en Eslovaquia, el 13 de julio de 2017. Sentido de circulación, etcétera, etcétera. Vale, en cuanto a los componentes, tenemos la unidad electrónica de control. ¿Vale? Esta unidad electrónica electrónica de control. Bueno, no la voy a desmontar. Dentro está todo sulfatado, todo oxidado. Y controla, a través de este conector, de estos cables, pues controla todos los componentes externos. Estos componentes son, pues, el conjunto de señalización, luces de señalización, que tiene tres señalizaciones. Ahora las veremos. Controla el conjunto de alumbrado de luz de cruce, corto alcance. Este conjunto, pues bueno, está ahora lo veremos también. Lleva un ventilador para extraer el calor del disipador. Controla el motor paso a paso para regular el alcance. Esto va aquí, colocado, y va regulando el alcance de la luz de corto alcance. Y este calculador también controla el alumbrado de carretera. ¿Vale? Poco más. Poco más. Bueno, el conector exterior. Aquí los cables, todos del mismo color, para que quede bien claro. Y sí, sí podemos diferenciar lo que es el cambus, el rizado, el trenzado del cambus. Bien, pues nada, empezamos con luces de señalización. ¿Vale? Alumbrado de señalización. Está en este módulo. Fijaos qué pedazo de disipador. Es externo al faro. ¿Vale? Tres tornillos de sujeción. Se puede sustituir. Y, ¿vale? ¿Qué señaliza esto? A ver si puedo enfocar de alguna manera. Tiene, por un lado, la luz azul de bienvenida. Cuando desbloqueamos puertas, se enciende poco a poco y se apagará luego poco a poco. Los cuatro diodos LED de intermitencia. Y luego tres, aunque yo creo que aquí ha saltado uno, tres o cuatro diodos de luz día y luz de posición. Esta vemos la cal, la que ha ido agua, está sulfatado. ¿Vale? La tecnología de estos LED son SMD. Están de distintos tamaños, distintas características. Bueno, todo eso os lo dejo también un poquito en la página web, en el enlace de aquí abajo, un poquito más de información. Voy a ponerlo en marcha. Bueno, aquí lo tenemos. Esta es la luz de bienvenida. Cuando desbloqueamos puertas, pues se enciende esta luz poquito a poco y es distribuida a través, como sabemos, de fibra óptica plástica. ¿Vale? Está guapo. Y, bueno, está controlada a través de la unidad de control por un pulso PWM y va a hacer que esa luz se encienda y se apague poco a poco, según la programación que tenga. Vamos a poner intermitencia. Aquí está intermitencia. Voy a subirle la tensión. No estoy alimentando con un pulso PWM, sino con una fuente de alimentación. Y, bueno, pues lo mismo de antes. Si colocamos la fibra óptica en plástica encima, va encima de todos los diodos. Pues la luz es repartida a través de ella. Todo esto controlado por el calculador para hacer la intermitencia. Y me quedaría en el último lugar, la luz día y luz de posición, que son estos cuatro diodos amarillitos que se ven aquí. Y yo creo que falta otro. Esta placa se ve un poquito quemada por algún sitio. Bueno, no lo he conseguido. Tampoco tiene mayor importancia. Igualmente es transmitida a través de la fibra óptica plástica y su intensidad controlada por el calculador de alumbrado. El siguiente elemento que vamos a ver es el foco, la parte correspondiente a la luz de cruce corto alcance. Utiliza la técnica de proyección. Vemos aquí una lente. El haz de luz va a salir a través de ella y lo va a repartir de la manera que mejor considere. Ahora veremos que tiene varios encendidos y en función de los diodos que encienda, va a hacer una cosa u otra. Vale, ya lo tengo en marcha. Ya lo tengo en marcha. Tiene tres zonas, tres puntos luminosos. Tenemos este de aquí, este otro, los lados y el del centro. Vemos que en los laterales utiliza la técnica de SMD y en el centro está utilizando un diodo LED o una serie de diodos LED con la técnica Chion Bohr. Hay una serie de diodos LED que están tapados por una resina y que no los podemos ni ver. Entonces, esa luz que emiten estos diodos se proyecta sobre el reflector, este, y este a su vez lo manda hacia el interior de la lente. Y a partir de aquí, según lo que encienda. Si enciendo los dos, la pareja de diodos laterales, el haz de luz lo abro hacia los flancos. Eso me interesa para ver la acera, para ver los peatones. Y si enciendo el central, pues él me lo lanza hacia adelante. Eso me interesaría cuando vaya más por carretera que por ciudad. Voy a enchufarlo y lo vemos. Pues lo dicho. Vamos. Esto sería lo que lanza la luz hacia los flancos. Se reflejaría principalmente en estos dos lóbulos. ¿Vale? Y abriría los flancos. Sube un poquito más la intensidad. Esto tira un chorro de luz tremendo. Y bueno, voy a conectar lo que es el diodo central, que es la técnica Chion Bohr. Bueno, es un poquito. Todavía tira más luz. Vamos a ver. Y ese sería el otro encendido. ¿Vale? Con un pulso PWM puedo controlar perfectamente la intensidad luminosa. Y, pues eso. Si voy en carretera, subo esta intensidad luminosa y bajo los dos lados. Y si estoy en ciudad, pues subo la intensidad luminosa de los lados y bajo la intensidad luminosa del proyector de la parte central. Voy a montarlo sobre su ubicación y vemos cómo hace el corte de luz la lente. Ya está montado. Está conectado el juego de diodos Chion Bohr del centro. Por lo tanto, fijémonos la huella que haría en la carretera, más o menos. Me ha faltado poner el ventilador. Ventilador también controlado por la unidad electrónica de control para evacuar el calor del disipador. Se calienta bastante. Voy a subir un poquito la tensión, jugando con esa tensión. También juego un poquito con lo que abre el haz de luz. Pero fijámonos que nos falta aquí todo esto, que lo vamos a ver ahora en cuanto conecte los dos juegos de led laterales. Lo dicho, ahora están los dos juegos de led laterales y estoy abriendo hacia los flancos. ¿Cómo puedo jugar con encender solo el central, encender solo los laterales y jugar con la intensidad? Pues bueno, voy creando alguna sombra y voy alumbrando sobre todo lo que me interesa. De aquí, de luces de cruce nada más, vámonos a carretera. Este es el trozo de luz de carretera. Voy a quitarle el reflector para que lo veamos los diodos y ya está. Ya lo tengo. Los diodos son estos de aquí. A ver si podemos verlo apagando la luz. Bueno, un poquito mejor. Estos son los diodos. Chir on board también. Y todo lo demás. Lleva aquí un poquito de control, de electrónica de control, muy poquito. Y fijaos, llama la atención el pedazo de disipador que lleva montado para esta pizca de diodos que lleva aquí, todo el calor que tiene que disipar esto. No lleva ventilador. Aquí ha habido suficiente espacio para poner disipador. No ha hecho falta ventilador. Vale, voy a ponerlo en marcha y lo vemos. Vale, ya lo tengo. En función de la cantidad de tensión o corriente que le lleguen a los diodos va a iluminar más o menos. Esto tiene un chorro de luz impresionante. Bueno, en este caso utiliza la técnica de la reflexión. Este chorro de luz se va a reflejar sobre este proyector de aquí. Vale, y va a lanzar la luz pues bastante lejos. Voy a montarle el proyector y lo vemos qué huella deja sobre la carretera. Vale, esto iría montado así. Y si subimos la intensidad, pues eso. Vale. Utiliza la técnica de reflexión. Los diodos están, a ver si puedo mostrarlos un poquito, están ahí arriba y lanzan la luz contra el reflector y se proyecta fuera del paro. Pues ya está, nada más ni nada menos. Vale, luz de cruce, carretera, cruce, carretera y señalización intermitente, luz de bienvenida y luz día. El motor para refrigeración del disipador de luz de corto alcance. Me quedaría que poner en funcionamiento el motor paso a paso, pero también está hecho un asco. Vale, esto lo dejamos para otro vídeo. Y poner en funcionamiento la unidad electrónica de control, que eso ya lo dejo para otro vídeo o para otra vida. Esto no hay manera de ponerlo en marcha. También tiene sustitución, va alojada en la parte de abajo del faro, pero externamente, tendría sustitución. Bueno, pues nada más. Esto es un faro que cuesta, no sé, me parece que sobre los 600 euros. Pues nada, llevar cuidado, no romperlo y no mojarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Por cierto, en el enlace de abajo os dejo más, un poquito más de información y un test, para que lo hagáis y ver si habéis adquirido los conocimientos necesarios.